¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla Jonathan Funes. Bienvenido a La Palabra que da vida, un proyecto más de las reflexiones del día al día. Y aquí estamos para leer los textos para esta jornada del día de hoy. Hoy es día viernes de la 19 semana, 19 semana del tiempo ordinario. Así que te invito a que tomes tu Biblia y que podamos juntos leer los textos para este día. Pero antes no podemos iniciar sin encomendarnos al Señor e invocar su Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, ven una vez más en este día. Espíritu Santo, hoy queremos clamarte una vez más. Hoy Espíritu Santo, venimos a pedirte que nos acompañes. Que seas tú nuestra luz, nuestra salvación en este día una vez más. Hoy nos ponemos bajo tu amparo, bajo tu protección, Espíritu Santo. Hoy clamamos una vez más tu compañía. Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdanos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Apártanos del camino del mal e ilumínanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si ya estás lista, si ya estás listo, yo también. Vamos a leer juntos entonces los textos para este día. Hoy como primera lectura nos va a acompañar nada más y nada menos que el profeta Ezequiel. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Capítulo 16, versículos del 1 al 15, 60 y 63. Ezequiel 16, 1 al 15, 60 y 63. El Señor me habló y me dijo. Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte. La patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado. Te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste. Te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste en la pubertad, se transformaron tus senos y te creció bello. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te embaneciste por tu belleza. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven. Y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo tomado del cántico de Isaías. Versículo capítulo 12, versículos del 2 al 3, 4 veces de 5 al 6. Isaías 12, 2 al 3, 4 veces de 5 al 6. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncien a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y salvador. Aleluya. 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 Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió. ¿No han leído lo que el Creador desde un principio, que desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó. Por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido motilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que te conceda una experiencia preciosísima de fin de semana. Hoy es día viernes, es el día también para pedir perdón, para hacer tu examen de conciencia, para entrar a lo más profundo de tu alma y decir, Señor, tal vez te he fallado de esta manera. Recuerden que hay una gran diferencia entre un examen de conciencia particular y el examen de conciencia general. Es general, como dice la palabra, lo hacemos de forma general. Pero el particular lo haces en ese punto de lucha que tienes, en esa situación en la que tú has estado trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo vas? Pues hoy es día viernes para que puedas meditar un poquito al respecto. Quiero recordarles que mañana es la gran formación del mes. Recuerden que el tercer sábado de cada mes tenemos nuestra formación mensual. En este caso, el tema es sobre una vida nueva que renace, la adultez mayor. Puede ser que tú en tu casa te toque estar con un adulto mayor, de repente en el trabajo o tú misma o tú mismo ya estás en esta etapa preciosa de la adultez mayor. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo afrontarla? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo comprender a estas personas? Y también a nosotros mismos que estamos compartiendo con ellos. Así que mañana será la gran jornada a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Y pues recuerden que en el lado este de Estados Unidos son dos horas más. En Argentina son tres horas más. Y en gran parte de Sudamérica dos y una hora. Así que hay que checar un poquito ahí cómo está tu horario. Quiero recordarles que ese mismo día a las 6 de la tarde voy a tener una conferencia magistral sobre la importancia de un nuevo producto. O diría la nobleza del Ganoderma Lucidum. Este producto que se da a conocer y que se entra al cuerpo humano a través de un vehículo muy rico que es el café. Así que a través de este café saludable te vamos a contar en qué consiste este proyecto. Todavía tienes tiempo. Ya tengo el chat armado con todos los que se han interesado en este proyecto. Y si quieres todavía escuchar sobre esto, pues ahí te vamos a mandar el enlace si tú pides tenerlo. Recuerden que va a venir un expositor espectacular de Guatemala a contar también su historia de éxito. Tendremos dos testimonios sobre lo que el café saludable hace a nivel físico también, a nivel de salud en el cuerpo. Y va a ser una jornada preciosísima. Estaremos en el salón de la ASJ en Tegucigalpa de forma presencial totalmente gratis. Igual de forma virtual es totalmente gratis. Así que te invitamos a que puedas formar parte de este gran evento. 25 de agosto, es decir, de mañana en 8 tendremos la Gran Brigada en Perú, en Lima, Perú. Será la misión para Dios no es imposible como todos los años. En este caso necesitamos de ti, necesitamos de médicos, de odontólogos, de psicólogos, de terapistas, de psiquiatras. Necesitamos de todas las personas. Así que tus manos son las manos de Dios y necesitamos que nos apoyes para poder ayudar a los más necesitados. Igual les recuerdo que del 27 al 29 de septiembre estaremos en los Estados Unidos en una gran experiencia de retiro. La lucha contra el mal. Primer retiro de la comunidad para Dios no es imposible en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en el centro de retiros La Salette. Toda, toda la teología respecto al tema de las tentaciones, del mal, de cómo vencerlo, del enemigo, de vamos a aprender mucho. Así que te espero en este gran retiro que estamos organizando. Finalmente, recuerden que como parte de mi nuevo trabajo estoy brindando conferencias, retiros, formaciones, acompañamiento espiritual, acompañamiento de la mano de mi más reciente estudio de maestría en coaching y liderazgo personal. Esto también puede ser aplicado a equipos de trabajo, a equipos familiares, a equipos de empresa, a tu grupo de oración. Tenemos que entendernos y para esto estoy yo para acompañarte y para poder apoyarte. Cualquier cosa, si necesitas de mi apoyo, de mi servicio, escríbeme y nos vamos poniendo de acuerdo para poder hacerlo. Recuerden que el servicio es totalmente virtual. Igual puede ser presencial. Eso ya depende de ustedes, pero estamos para poder ayudarnos mutuamente. Recuerden que las reflexiones del día al día no solo es el audio que ya has escuchado, sino que es palabra que da vida. Es ánimo que se puede. Es bestello de su misericordia y bueno, todo lo que estamos haciendo y lo que se viene. Así que te invitamos a que lo puedas recibir en WhatsApp o que nos sigas en mi canal de YouTube, que a través de también de tu seguimiento me estás apoyando directamente con las reproducciones que se den en el canal. Pedimos pues al Dios de la vida que nos bendiga en todo momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y para adelante, oíste, siempre para adelante. Recuérdalo que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración. Te habla, te salve y te bendice tu hermano, tu amigo, tu líder, Jonathan Funes. ¡Gracias!